Es muy grato para mí y placentero poderles dar un saludo a toda la comunidad de médicos y enfermeras jefes para invitarlos desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas en compañía de la Universidad de Caldas y del grupo de Telesalud para que aborden la plataforma y poder asistir al diplomado de salud sexual reproductiva en un tema tan importante que es uno de los objetivos del Milenio, mejorar este tema de la salud sexual en cada uno de sus seis lineamientos y poder disminuir la tasa de natalidad, los embarazos en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual. Yo pienso que es importantísimo que las enfermeras profesionales y los médicos nos acompañen en la plataforma y poder asistir a este diplomado que hacemos con el grupo de Telesalud y la Universidad de Caldas. Soy el director territorial, me llamo Diego Pineda Álvarez y tenemos esta dirección de puertas abiertas para toda la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!